Y un joven en Medellín denunció ante las autoridades el hurto de sus dos mascotas que fueron sacados de su apartamento luego de que el hombre ingresara a su residencia una mujer. Melisa Lozano nos cuenta los detalles de este caso. Melisa, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues precisamente nos encontramos con Ricardo Fraile, quien es la persona quien a través de redes sociales ha denunciado lo que sería entonces el hurto de sus dos mascotas. Hablamos de dos perros de raza pomeraña y precisamente para conocer más detalles de lo que sucedió el viernes pasado está con nosotros Ricardo. Ricardo, bienvenido a Noticias Telemedellín de forma breve. Conté mal a los televidentes, ¿qué fue lo que sucedió para dar con este desenlace? Y es el robo de tus perros. Hola, muchas gracias. La noche del jueves yo estaba rumbeando, es decir, ya era la madrugada del viernes y estaba con un amigo. Luego conocí a unas personas, unos extranjeros, dijimos vamos a seguirla, vamos a rematar a Palmaía. Allá en Palmaía, entre las 4 y 4 y 40 estuve, conocí a una persona, una mujer que después fuimos para mi casa a seguirnos tomando algo. Ya estando en mi casa me dio alguna sustancia, posiblemente escopolamina. Se llevó a mis perros y cuando yo me desperté, que fue más o menos como unas 12 horas después, me di cuenta que no estaban. Fue un poco extraño porque parecía como si hubiera intentado robar cosas, pero no se llevó cosas, sino solo el teléfono, un iPod por ahí que tenía y los perros. Lo demás estaba como desorganizado y no entiendo cuál habrá sido la razón. Ricardo, para finalizar, lo mencionábamos ahora, más allá de lo que está sucediendo con tus perros, ¿es tal vez un mensaje de autocuidado de lo que te sucedió? Sí, tener en cuenta que sobre todo viene ocurriendo que en la zona de Palmaía, que es donde uno siempre llega ya como a rematar y a buscar dónde seguir rumbeando un rato, pues está ocurriendo esto y no es buena idea confiar de pronto en gente que uno piense que está igual que uno rumbeando y en ese plan, porque puede pasar cualquier cosa. Así es, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín y mencionarle a la audiencia que ya las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para encontrar a estas dos mascotas. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con vos.